Convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Esa es una frase que se encuentra en el Evangelio según San Mateo en su capítulo 4. Es el Evangelio que se va a proclamar el día lunes, 6 de enero. Jesucristo empieza a recorrer los poblados, a recorrer grandes distancias predicando el Evangelio. Predicando la buena noticia, sanando a los enfermos, curando de dolencias, de enfermedades a las personas y enseñando y diciendo que haya que convertirse. Con esa frase, con esa palabra es que el Señor inicia su vida pública. Efectivamente, el Señor Jesucristo estaba preocupado por las dolencias de las personas, estaba preocupado por sus enfermedades. Dice la Escritura en este capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, que le llevaban toda clase de enfermos, tullidos, lunáticos, etcétera, etcétera, y Él los sanaba, los curaba. Pero antes de eso, Él dice convertidos, porque ha llegado el reino de Dios. La conversión. ¿Por qué el Señor Jesucristo invita a la conversión? El Señor Jesucristo pudo haber guardado silencio y simplemente preocuparse efectivamente por la salud del enfermo, por la dolencia de la viuda que haya perdido a su esposo, por los huérfanos que ya no tenían sus papás, preocuparse por esas dolencias humanas, preocuparse por la enfermedad del tullido, del ciego, del leproso, y también preocuparse por la pobreza, por esa situación tan difícil para este pueblo judío que prácticamente muchos, muchos, muchos de ellos vivían en una pobreza bastante compleja. No obstante, el Señor Jesucristo no va a esas realidades de orden material, físicas, sino que entra a profundizar, a llamar la atención en algo más profundo, que es la espiritualidad, el espíritu, el interior del ser humano. Conviértanse. Estamos iniciando un año y en todos los inicios de años siempre hay proyectos, siempre hay propósitos por realizar. Entonces, sería bueno tomar este evangelio y tomar a atenta nota, poner especial atención en esa palabra de convertidos. La palabra conversión, pues es la traducción que se le da a una palabra griega, que es metanoía, que significa cambio de mentalidad. La conversión no es un simple cambio de comportamientos, de actitudes. Les voy a dar un ejemplo, y esto sucedió en estos eventos de iglesia tan multitudinarios donde asiste mucha gente porque hay sanación, hay liberación, hay predicación, hay un gran ministerio de música, todo esto es estupendo, maravilloso, y efectivamente, pues llega aquí un señor que hacía mucho tiempo, su esposa le está diciendo, ve mi hijo a estos encuentros, ve que te van a sanar, el señor está preocupado por ti, el señor te ama. Y el señor después de tantos años le hizo caso a su señor, el señor tenía alrededor de unos 65 años y fue a este retiro. El hombre tenía un problema de alcoholismo, un problema de alcoholismo bastante fuerte y resulta que efectivamente sí, este hombre fue con muy buena voluntad y bueno, porque ya está cansado de su alcoholismo. Y efectivamente, cuéntale el testimonio de la señora y de él mismo que se sanó, salió de allí renovado, no quiso volver a tomarse ni una gota de alcohol ni de cerveza que era lo que tomaba este señor. No más cerveza, no más, la señora estaba encantada, la señora estaba feliz. ¿Pero qué pasó? El señor dejó de beber, pero siguió siendo terco con su esposa, siguió siendo seco con sus hijos, siguió siendo machista, porque era el que ponía las leyes y el orden en la casa y todavía tenía a sus hijos y a su señora en tensión. Se sentía feliz la señora porque dejó el vicio, ya no llegaba a las tres de la mañana, ya la señora podía encontrarlo ahí a las siete de la noche viendo televisión, ya no llegaba borracho, ya no se le vomitaba, ya no le armaba escándalo. Entonces, eso fue un gran principio de algo, ¿no? Pero sin embargo, el señor siguió igual en otras áreas. Se pregunta uno, ¿ahí hubo conversión? La conversión es un proceso, es un proceso de asumir a Cristo Jesús y de adherirse a su mensaje de salvación. La conversión no es un acto de por sí, ya me convertí, no. La conversión es todo un proceso de asumir a Cristo Jesús, de adherirse a su mensaje de salvación. Y Jesucristo va trabajando, nuestro ser, y va cambiando nuestra manera de pensar. Va cambiando nuestra manera de observar, de asumir la vida. Nos va cambiando, esa es la metanoía, esa es la conversión. No es un acto. Convertidos, dice el señor. O conviértase. Es decir, que hay que empezar a caminar con Cristo Jesús. ¿Qué significa Cristo Jesús para mi vida? ¿Qué significa Cristo Jesús, no dentro de la iglesia católica? ¿Qué significa el cuerpo místico de Cristo? ¿Qué significa el evangelio? ¿Qué significa que el señor perdona nuestros pecados o perdonó nuestros pecados en la cruz? ¿Qué significa que el hombre tenga una naturaleza caída? ¿Qué significa que los primeros padres cometieron un pecado y eso nos ha venido afectando y nos afectará hasta que esto se acabe? ¿Qué tiene Jesús para cambiar nuestra vida? ¿Cuál es el proyecto de vida que el señor Jesús nos ofrece? Todo eso implica conversión, cambio. Son procesos. No se crea usted, querido amigo católico, que porque usted va a un retiro, X o Y, y usted sintió algo bonito, espectacular, que interesante, que usted ya se convirtió. No, hermano, nosotros tenemos una naturaleza caída, algo que se llama concupiscencia y que es la inclinación a obrar el mal. Entonces, todas esas cosas se tienen que trabajar y esas áreas se tienen que trabajar en la medida que uno vaya cambiando de mentalidad, de enfoque en virtud que Cristo Jesús ha hecho algo en nuestro corazón, ha interpelado nuestra vida y uno se abre a Cristo Jesús, a su persona, a su mensaje y empieza a seguirlo. ¡Síganme! dice el señor. Nunca, que ya llegamos, no, síganme. Y esto es un caminar. No se crea usted muy bueno, ni yo tampoco me creo muy bueno. No se crea usted muy santo, ni yo me creo tampoco muy santo. No debemos idealizar a las personas, ni tampoco idealizar a los santos, ni idealizar a ningún líder religioso. Esto es un cambio, es un proceso de cambio bastante largo que dura toda nuestra vida. Pero algo que sí es bien importante y debemos tener en cuenta que Jesucristo no se comportaba como una ONG. Jesucristo se preocupaba, era por el corazón humano inicialmente. Inicialmente. Para terminar, les voy a dar un ejemplo bien concreto. Estos cuatro hombres que tenían un amigo, que sabían que Jesucristo estaba en una casa y no sabían cómo acercar a su enfermo, a su amigo enfermo, frente a nuestro Señor Jesucristo para que lo curara. Se las ingeniaron y abrieron un boquete por el techo y bajaron por ahí a su amigo. Ustedes ya conocen este episodio. ¿Qué es lo que el Señor le dice a este hombre primero? Coge tu camilla y vete. No. Dice, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que el Señor mira. El Señor mira nuestro corazón. El Señor mira, es primero nuestra vida interior. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo estamos nosotros adentro? Lo demás viene por añadidura. Eso lo dice otro texto. No se preocupen por lo que han de comer, lo que han de vestir y dónde van a vivir. Preocúpense por el reino de Dios y su justicia y esas cosas vendrán por añadidura. El Señor mira primero ese corazón humano y nos invita a la conversión. Conversión implica y significa cambio de mentalidad y la mentalidad y los enfoques de vida de cada uno de nosotros empiezan cuando iniciamos un proceso de camino y de cipulado con Cristo Jesús cuando nos adherimos a la persona de Cristo Jesús y su mensaje de salvación. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.